¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Luis Iguense y como siempre es un placer saludarle. En esta ocasión vamos a hablar de esta nueva ley ganadera que el gobierno de Cuidado de García Jiménez pretende imponer a los ganaderos de Veracruz. Hay que recordarle al señor gobernador que la ganadería es un sector productivo muy importante en Veracruz. Nada más para comentarle, un millón doscientas mil personas viven directa o indirectamente de esta actividad. También hay que decirle al señor gobernador que precisamente las cuatro uniones ganaderas más importantes del estado de Veracruz no están en acuerdo de que esta ley ganadera se ponga obviamente a funcionar. Y es que hay muchos intereses que están trastocando precisamente tanto el gobierno del estado como los ganaderos. Y es que hay que entender, hay que comprender la historia de esto. Y esto hace que las zonas ganaderas más importantes de nuestro estado estén en desacuerdo en lo que hoy el gobierno de Veracruz, el gobierno de Morena trata de imponer. Hay que decirle también al señor gobernador y comentarle que son caprichos de su subsecretario de ganadería el cual ya corrió a cinco directores de ganadería en lo que va de este sexenio. También a un secretario porque Eduardo Cerón no salió nada más por enfermedades. Y si salió por enfermedades, estas enfermedades fueron causadas por este subsecretario de ganadería del gobierno del estado que es un íntimo amigo del gobernador Clutado de García Jiménez y que por cumplirle estos caprichos a su íntimo amigo, el gobernador está peleado ya también con la federación. Julio Cérez, quien es precisamente el encargado del Departamento Jurídico del gobierno federal, también tiene una controversia sobre esta nueva ley ganadera. Vamos a ver estos números, vamos a explicarle un poco más de lo que está pasando en la ganadería aquí en Veracruz. Desde los años 60, el estado de Veracruz es el estado con mayor producción ganadera, siendo desde entonces el primer productor de carne a nivel nacional, quinto productor de leche y desde el 2005 pertenece a los 10 estados que exportan alrededor de 1.2 millones de becerros a los Estados Unidos. Actualmente, cuenta con 4 millones de cabezas de ganado. De esta actividad se tienen estimados que existen alrededor de 120.000 ganaderos que pertenecen a las asociaciones ganaderas locales y al menos 250.000 pequeños ganaderos con una actividad ganadera familiar tras patria. En el 2010 se calculaba que alrededor de 1.2 millones de veracruzanos dependían de esta actividad directa o indirectamente. Con todo este potencial ganadero, en el 2012 se iniciaron los trabajos para certificar el estado de Veracruz en la campaña de tuberculosis bovina. Esta certificación se hace a través del Comité Nacional México-Estados Unidos. Para obtener esta acreditación, tiene que garantizar la trazabilidad de su ganado, la baja prevalencia de la tuberculosis bovina y que las autoridades estatales garanticen lo anterior, cuidando la movilización de ganado en los límites con otros estados y dentro del mismo. Esto es muy importante, porque con la vigilancia de la movilización se evita que ganado de otros estados ingrese a Veracruz y lo nacionalice en veracruzano para obtener mejores precios. Año con año se ha mantenido y garantizado la salud animal en Veracruz y esto nos ha permitido seguir siendo el estado más ganadero del país con uno de los mejores precios de comercialización. Sin embargo, a partir del 2019, la CEDARPA y la área de ganadería han perdido coordinación con los ganaderos, se toman decisiones del sector sin importar en cuenta a los productores. Se ha descuidado la vigilancia de la movilización de ganado, tanto interna como en la colindancia con otros estados, tanto que se ha perdido la mitad de las acreditaciones federales en los puntos de inspección. La vigilancia de las asociaciones ganaderas es prácticamente nula, esto ha fomentado que algunas asociaciones caigan en corrupción, legalizando ganado de dudosa procedencia, pero lo más complejo se da el 31 de marzo, cuando reforman la ley ganadera para el estado de Veracruz. Nunca convocaron a ganaderos para dar a conocer sus propuestas de reforma. Tienen carácter recaudatorio incrementando los costos para los productores. Reforman el sistema de identificación y movilización de ganado, que es a nivel nacional por uno local. Es como si hicieras un sistema de identificación veracruzano para los ciudadanos en vez del INE. Mucha burocracia en el control de la movilización de ganado. ¿Descuidando la movilización de ganado en realidad? Con las recientes acciones y reforma a la ley, se está pensando de manera muy local y retrogada. Lo grave es que se está poniendo a riesgo las acreditaciones binacionales, y con ello estamos en riesgo de perderlas. Como sucedió recientemente, en 10 estados que al perder las acreditaciones, se le han caído los precios, la comercialización, y los productos la están pasando mal en dichos estados. Ya vio estos números, y no es un capricho. Yo no tengo ningún interés en esto que le acabo de presentar, porque no tengo ninguna cabeza de ganado que yo haya comprado. Pero sí hay mucha gente. Le decía yo al principio, más de 1.200.000 personas viven de esta actividad ganadera en el Estado de Veracruz, ya sea directa o indirectamente. Somos el primer productor de cabezas de ganado a nivel nacional. Por eso, por eso la importancia de esta ley ganadera que están haciendo a modo para que los representantes de Morena, los integrantes del gobierno del Estado, tengan ganancias y se beneficien precisamente en esta nueva ley ganadera. Mire, le voy a dar una idea. A usted de cuenta que el gobierno del Estado quiere hacer un sistema, un sistema para identificación de usted, como ya lo tenemos, el INE ya tiene precisamente este sistema y usted cuenta con una credencial de elector, pues pareciera que ahora, ahora con el ganado, válgase esta comparación, quieren hacer lo mismo. Quieren ellos tener el control y brincarse las reglas, las reglas federales. Por eso hay una controversia precisamente en la Suprema Corte de Justicia sobre esto. Y no es la primera vez que al Congreso del Estado, a este Congreso morenista y que el que sigue va a ser también morenista, les hayan rechazado una iniciativa o reforma de ley. Hay que recordar que el problema con los magistrados, hay que recordar también el problema con la ley de comunicación social que hace poco se le acaban de regresar a la Suprema Corte de Justicia. Y va a pasar lo mismo con esta nueva ley ganadera que pretenden imponer precisamente a los ganaderos del Estado de Veracruz. Pero esto va más allá, señor gobernador, y hacemos un llamado para que usted lo entienda. Esta actividad ganadera da muchos dividendos y da de comer a 1 millón 200 veracruzanos. Si usted con esta nueva ley ganadera trata de hacer esto, lo único que va a pasar es que se va a perder la certificación que se tiene para el ganado y para poder exportarlo hacia Estados Unidos. Ya le pasó a unos estados en el país, ya lo están viviendo. Y si esto se llega a probar, y si usted sigue con este capricho que le está cumpliendo a su amigo, el subsecretario de ganadería, los que van a sufrir son los ganaderos de Veracruz. Y los que le van a cobrar la factura son ellos, señor gobernador. Así que es de humanos reconocer los errores, pero es de humanos y de gente reconocerlos y componerlos. Está usted a tiempo, hágalo. Porque el gobierno federal ya está molesto con usted. Ya puso una controversia. Porque los ganaderos están molestos con usted. Ni siquiera se les consultó en esta nueva ley ganadera. Entonces, ¿quién está mal, señor gobernador? ¿Está mal su subsecretario de ganadería? ¿Están mal los ganaderos del Estado? ¿Está mal el gobierno federal? ¿Está mal precisamente todas estas personas, que son más de un millón de personas, que no están de acuerdo con su ley ganadera? Estúdielo, analícelo. Y de verdad, haga las cosas bien por el bien de Veracruz. Eso esperamos. Mi nombre es Luis Iguenza. Le agradezco el favor de su atención. Y nos vemos en otra entrega.